¿A poco? A ver Ahí está, con el RT quiero disparar Y ya lo demás me vale madre No sé tú si puedes hacer lo mismo No, pues tú lo mueves, no sé Es que se me hace más sencillo Disparar con la palanquita para dejarlo oprimido ¿Para dónde quieres ir, güey? ¿Cuál se te hace más sencillo? Este, este Pendejo, aquí es donde batallamos Sí, pero aquí fue donde batallamos Aquí fue donde batallamos, pendejo Oye, a ver Fue como una hora, güey Ya le sabemos, güey Échale ganas, pa, échale ganas ¡Ay! Ok, esta está sencilla, Kiki, está sencilla, mano ¡Ay! Ah, ok, ok Ya me acuerdo, ya me acuerdo qué pedo Ágale, Kiki ¡Ay! No, Kiki, estás pendejeando, güey Estás pendejeando, no pierdas tus vidas, no pierdas tus vidas Ágale por los chirigüillitos que salen por aquí, güey ¿Cómo era el dash, güey? ¡Kiki! Ah, sí es cierto, ¿cómo era el dash? ¿Cómo? ¿Con la Y? ¡Kiki! ¿Cómo era el dash? Ah, con la Y, con la Y Yo sí tengo, acuérdate que tú no tenías, güey Acuérdate que tú estás de la mierda Que tu muro no vale madre Que te gastaste las cocas en otras pendejadas Te gastaste las cocas ¡Buena, Kiki, buena, buena! Ok, el dash era con la Y Ágale, ágale, ya salió la encabronada ¿Y el poder especial, güey? ¿El está mejor acá? Ah, no sé, güey Ágale, ágale ¡Mano! ¡Ay, ágale! ¡No, Kiki! Es que aléjate de ahí, pendejo ¡Aléjate de! ¡Ay, síguese! ¿Pero qué, güey? ¡Ay, aléjate del pinche frijolito, güey! Ágale, ágale, ágale Frijolito, frijolito Dale, dale, dale Marcas arriba, güey ¡No, Kiki, no! Ya valiste mierda, güey ¡No, Kiki, quieres! ¡No, mames, güey! ¡No, mames, güey! Corre la cámara, Mariana A ver, déjame nada más Muevo tantito la cámara, güey Porque la tengo muy curiosa A ver Usted me dice en dónde, cabrones Ok, pero, bueno Ya le hallaste el pedo, ¿no? Ya le hallaste el pedo, definitivamente Es que no me sabías controles Ya me acordé ya No te sabía los controles Desde la vez pasada Es el problema, güey Vamos a ver Uno de tres Así es, mano Así es Uno de tres, definitivamente La primera era para calar Yo lo dije desde el principio Desde que se escuchaba de la mierda A ver, vamos a darle otra vez Dale, volver a intentar cuando puedas Échale gana, pá Échale gana, pá Engato, ¿ese qué era, güey? ¿Este qué era? Ah, esos manos ¡Ari! ¿Cómo? Dale, dale, dale No, dale hacia arriba Dale hacia arriba, pendejo No, no, no No puedes destruir, güey, ¿sí? No, no, no ¿No se me duele, güey? Ahí está, ahí está ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, su perra madre! ¿Qué sale, qué sale? Ok, tienes dos vidas, Kiki Qué bueno que te pego a ti Acuérdate que tú eres el rojo, men ¡Ah! ¡Qué, qué! ¡Ah! ¡No, pendeja! ¡Ah, yo soy el rojo, es cierto! ¿Ves? No mames, me morí Me morí, Kiki ¡Ay, buena, mano! Así no la llevamos ¡Ah, vale, vale! Con el frijolito que sale ¡Ah, chingar a su madre, pinche frijolito! A ver, a ver, fijo No, 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 Kiki Buena, buena Corre, corre ¡Kiki! ¡No, frijolito, hombre! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ya está hecho mierda! ¡No, se salió el mapa! ¡Qué, déjame, 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 güey! ¡Si te quedas arriba no te pasa nada! ¡Pendejo, me pegaste! ¡No mames! Es que está muy difícil, güey El micrófono está raro ¿Qué escuchan? Es curioso, ¿no? Neta, me escuchan raro ¿Tú me escuchas raro, güey? ¿Kiki? Que no, yo no me escucho del 100, güey ¿Cómo que el micrófono está raro? ¿Algún mod que me pueda confirmar? ¿Entonces por qué andas espantando, pendejo? ¿Por qué andas espantando? ¿Se escucha sexo? Sí se escucha bien, ¿no? Probando, probando ¿Se escucha algo? ¿Estática? ¿Se escucha estática? A ver, déjame, chico Yo como el Mahono, güey Hay estática de vez en cuando Déjame ver cómo está el cablerío Ah, sí, sí, sí Estática, güey Pensé que era juego, güey Puñón A ver Déjame ver No, sí, cierto Ahora que lo dice ese güey Sí se escucha, güey Espérame Déjame ver dónde está ese cablerío Lo que pasa con el micrófono Es que si rosa con otro cable Vale mierda Todo por andar comprando pinches cables baratos, güey Me cae de madre A ver Espérenme, banda Pinche micrófono de 600 dólares Y cable de 10 pesos, güey Callate, pendejo Callate A ver Espérenme ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, mano? Eh, jugador Control 2 ¿Qué le pasó? Eh... Kiki, la estás cagando, güey La estás cagando ¿Ya se escucha bien? Eh, Kiki Eh, sí, sí, sí ¿Estática? A ver, habla Ah, cabrón O sea, estoy susurrando, güey Para que se escuche la estática Ah, pensé que era CMR No, no, te escuchas bien Siga viendo, dice la gente No, sí, siga viendo Muy fuerte Se escucha horrible No, no se escucha fuerte Yo pego, lo escucho, güey Si ese güey no dice No me he dado cuenta, güey Probando, probando No, no se, güey No se Y el de lesión pedoro es uno, ¿no? Bueno, cállate a los hijos, ¿no? Pendejo A ver, es que siento que es porque está rozando con este cable Espérenme, espérenme Déjame ver cómo solucionar Tiene que haber alguna manera Ahí va Ahí va, gente Manda un saludo a Dylan Axel Porfa, mano cara sonriendo con cuernos Ya, güey, con el clima uno, güey Ahí está, ahí está Ahí está Creo Aguante, avante Se sigue escuchando ¿Neta? Sí, güey ¿Qué pedo? ¿Entonces qué es? Bueno, bueno A ver Ahí está, pa ¿Se sigue escuchando? Sí, sí, sí Probado, 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 oye Bueno, ya, ni pedo, güey Ya, ni pedo No afecta, no afecta ¿Qué afecta, pendejo? Lo escuchan mal Vamos a darle, vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así, ni pedo Checa si no es el mando ¿Será? ¿Será? No mames Este sí está complicado, eh Por lo mí, güey ¿Qué es? ¿Me intento el micrófono, güey? Cállate a los cinco ¿Cómo eres de mierda, güey? Ah, la urea Ah, ¿verdad, pendejo? Ah, idiota Brinca, brinca de eso Ya volvió el paipa, pendejos No mames, men Pendejo, güey Ya no te canso, güey Ah, tú también tienes dash, eh Es el primero, güey Sí, pues Es el cable Será el cable No grites que se jode más Cállate, pendejo Cállate Oye, no, Kiki Reinicia, pendejo Reinicia Ya me morí yo, güey Espérate, estoy cargando, güey Espérate, güey Mira el Pac-Man, güey Ok, ¿el Pac-Man cómo es? ¿Cómo es? Ok, se solamente gira Es que tenemos que utilizar Esa plataforma, Kiki Se me trabo, güey Se trabo el stream ahí, güey Oye Ahora se escucha de más ¿Neta? Cuando grita se escucha peor ¿Qué pido, güey? Lo escucho igual, eh ¿Qué pido, güey? El Maguno Ey ¿Qué pido, güey? El Maguno, güey Sí Oye, ¿por qué? El del headset, güey No, no entiendo Oye Se escucha borroso Mamones, no se escuchaba así, güey No, ahorita se escucha bien Ahorita que lo pausaste, güey Lo escucho bien A ver Abra ¿Será el control, Kiki? A ver Probando, probando Tema de estática Probando, probando Pipí, popó No se escucha, güey No se escucha, güey ¿Se escucha ahí? No, no, no Tampoco Ya está bien Entonces ese fue de Pentejo 50.000 bits, güey Te chingo el micrófono Te dije que compraste el original, cabrón Probando, probando Estática Probando A ver si se escucha estática ¿Se escucha estática ahí? Constanza Confírmame ¿Alguien? Ay, putos Ay, putos ¿Cómo la ven, eh? Mariana Profesional del audio Ahora sí Vámonos, mi amor Vámonos, cabrón ¿Cómo cambió la disparo, güey? No sé, la verdad Ok, gracias A ver Le picas a equipar Y ahí ya dices Aquí ya dice todo Equípate, güey ¿Pero es que tengo el A, güey? O sea, ¿cómo uso el B, güey? La gente ya está perdiendo Ah, el B Ah, con el RB LB Ah, ah, ya, ya Al menos yo lo cambio con ese, mano Va, va, va Otra vez suena Sí, sí Creo que es el Creo que es Steam, güey No será Steam, güey ¿Tú crees? Pues es que nomás cuando estamos jugando Se escucha, güey A ver, minimizo la pantalla Probando, probando Suena No se escucha ahí, güey ¿Se escucha? ¿Se escucha? No, no, no se escucha, güey No mames ¿Es el juego? A ver Probando, probando Sí, ese es el juego, güey ¿Pero por qué? ¿Cómo un juego puede tener estática? No mames La alerta de la sub ¿Por qué no me dijeron, güey? Me está tapando toda la pinche carota Desde hace media hora Este, ¿qué rollo? ¿Por qué? ¿Lo reinicio? A ver, reinicialo Sí, sí A lo mejor Pero todo el Steam, güey Todo completo, güey A ver A ver, a ver, a ver Apaga la PC, güey No, pues le quito mi micrófono a Steam, güey Para que no pueda usarlo Ah, pues sí, güey No es un pendejo Sí, espérame tantito, banda Espérame tantito Ahorita, ahorita Soluciones rápidas, eh Soluciones rápidas, mano A ver Cupket Ahí se escucha bien, ¿no? Kiki, ¿ahí se escucha bien? Sí, sí, sí Yo te escucho bien, güey A ver Déjame, le quito Que no puede utilizar mi micrófono ¿Cómo le quito eso? En Steam Series Le voy a poner Este, auriculares con micrófono Ahí está, perfecto Ya se escucha bien el juego Ya se escucha bien Todo el desmadre Porque hay un cabrón que se llama Kiki Y me agregó ahorita Steam Lo leo Apagó, Kiki No, mano Me lo dijo un moderador, eh Hay fallas ya No, güey, escucha, güey Es el juego, güey Se escucha Pero antes no se escuchaba, güey No sé, güey Es que, es que El juego es de los cincuenta, güey O sea Ajá, le da el efecto Le da el Sí, sí Este no, este no me deja mover mi Ahí está, ya me dejó mover ¿Por qué si el azul? Yo, güey, yo no me puedo mover, güey ¿Por qué? Eliminar jugador 2 A ver Ahí está, ya no No, es que Ah, ok Detecta mi Abel Ok Ya has hecho mierda Ya has hecho mierda Güey, qué pedo, güey ¿Por qué hay fallas, güey? Es el Steam Remote Replay A lo mejor, güey Porque estoy hoy, yo creo Ahorita veo qué pedo Ahorita veo A ver, aguántala tantito, banda Aguántala tantito No, fíjate que Oye, banda Pues se van a tener que aguantar así un ratito, banda Kiki aparece Mamá, güey Se apague el stream, güey Se apague, güey Troleo, troleo Troleo Ahí está Volvamos, volvamos Una disculpa, banda Déjame ver ¿Qué pedo? Si hay aquí alguna manera de Ah, es que estoy haciendo una transmisión, güey Sí, pues la del juego, ¿no? ¿Será? No, o me invitaste a ver, güey Y se activó ¿Será que es eso lo de la transmisión? No sé, pero me apagaste hasta mi stream, güey Ne da No sé No sé qué puede hacer, ¿eh? Tal vez pueda hacer esto Lo de Remote No sé qué chingados A ver Probando, probando Bueno, mira Vamos a hacerle así No es, no es No es tan insoportable Alguien que me pueda confirmar No es tan insoportable Así como No mames, qué pinche ruido tan horrible Para mí no, güey No, ok Vamos a darle así O es más Ya sé A lo mejor Hay algo para que no lo pueda poner en pantalla completa Yo creo Eh, modo sin bordes Espérame, ¿qué dijo el Dead? Oye, al chile quiero apagarte el directo hoy ¿Cómo lo ves? No Dile que el doble que el alcapón, güey El doble que el alcapón Dice Oye No Que le cuente este, güey O no hay huevos, güey Oye, el doble que el alcapón ¿Cuánto le dio al alcapón? Cien mil bits ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dice No, Dead No mames No, güey No, pendejo No me puedo ir así con fallas No me voy a sentir bien cuando me vaya a dormir No, 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 no Este, no Ahorita menos Sobre todo porque ya agradecí bits y todo Mira, déjame veo Porque siento que es Llegaste por tus bits y te fuiste, güey, literal No, no, no Fuiste por el cheque y no trabajaste, güey Voy a ver si es alguna de estas cosas De pura casualidad Y Les damos Sirve que arreglas el micro No, mano No funciona así No funciona así, pendejo No le digan No lo tienten porque si lo hace Tiene el dinero para pagarles el directo a mí A Aldo y a todos Juntos Apaga Es el mejor ingreso pasivo Oye, eres un pendejo, Aldo Apagaste directo, güey Apagaste directo, Aldo Apagó directo el Aldo Güey, Aldo apaga por 20 mil, pendejo Yo mismo se lo puedo apagar si yo quiero Es broma, Aldo Oye Oye, no, no, no Este Que te mamona Oye, le han de haber dicho Ven, ven Apágale, apágale Ya se escucha bien Ya se arregló el micrófono Dale, Gigi, dale Cómo te uno No, lo escucho igual Pero no me puedo unir, güey ¿Cómo no te vas a poder unir, mojón? Te lo estoy picando la A, güey Me sacaste, güey Invítame otra vez A ver, a ver Ahí, déjame, te invito Ahí está, pá Ya, güey, al chiste a 555 Tener problemas técnicos Mejor arreglarlos Y mañana aprendes al 100 Ya, güey Al chile está de la verga Tener problemas técnicos Ya, ya Y mañana aprendes al 100 Ya no se escucha Ya no se escucha, ¿verdad? Ya no se escuchan Los problemas técnicos Se escucha muy bien, ¿no? Qué, güey, no hablo de interferencia, güey Cállatelo, sí, con esta que sí se escucha Sí se escucha, pero, o sea Está pasable, güey O sea, no, no pasa nada Puta madre, ¿será el cable, güey? Pues si es chure El cable es marca chure En chur, güey, del En chur Los licuados, ¿no? Apaga y nos vamos con el kiki Oye, el cabrito de la escena, güey Si no la paso En tres oportunidades O sea, en tres, seis, nueve En nueve vidas Si no la paso en esta madre Apago Suena razonable, ¿eh? Suena razonable Así tenemos contento al dead Y así me esfuerzo yo mismo A tener que funcionar ¿Va, pa? ¿Sale, pa? Kiki Dale, dale, dale Kiki, mierder Escúchame, mierder Haz lo mejor, haz lo mejor, güey Haz lo mejor Haz lo mejor que puedas, güey Ay, cabrón Ok, güey, sí A ver, ¿qué dice Aldo? ¿Qué fue lo que dijo el motherfucker mamahuevo? Sabes que no lo harás Mejor ahorrate las vidas Oye, endejón ¿Por cuánto pagó Aldo, güey? Alguien que me diga el contexto ¿Por cuánto pagó Aldo? Me cae de madre que de verdad Oye A Aldo le dijeron hola Le puso, güey Y apagó Apagó temáticamente Bueno, me voy Me voy 30,000 15,000 Aldo No mames, pinche Vendido mierder, hermano Mierder Te lo juro, güey Eres un vendido, Aldo Por los followers 150 dólares Por salir en el video Pa Deseado Eh, güey, es bueno Tienes razón, güey Vamos a darle, güey Vamos a darle Echale gana, Kiki Nombre sea de Dios ¿Verdad, güey? Ay, arriba Arriba, pendejo Acuérdate, este arriba Este siempre arriba De la torrecita esta A menos de que venga por arriba Pues ahí sí ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Pa Ay, no No tan arriba Te cuidado Eh, avísame del frijol, güey Yo nunca lo veo, güey Ah, vale Ah, vale Ahí estamos bien, eh No, el frijol El frijol sale Ah, vale, güey Ah, vale Ya te has hecho mierda, eh Ya te has hecho mierda También, güey No, yo tengo dos vidas No, güey Yo también tenía dos Muchísimas gracias, viejo cachando Por eso el mil bis Tenemos uno cada uno, eh Ok, no hay pedo Si la pasamos Si la pasamos No No Ese no era yo El frijol, güey No Güey, es que el No mames Hay que ser el punto frijol, güey Ándale, Kiki Ándale, rífate la mierda Es que se me olvida, güey No, güey Tú quieres los pinches de bichos, güey No, mames No, mames Tú quieres los bichos, güey No, no Dale, volver a intentar Se puede, se puede Otra vez Otra vez No merece de Dios No merece de Dios Dale, 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 dale Ay, no Este no, este no Kiki Te pega solo, pendejo Te pega solo, güey Mira Güey, grande, Kiki Grande, güey Ayúdame, güey Kiki, no mames Me estás trolleando Ándale Ándale, pendejote Kiki, ahí viene Acuérdate Ahora ya sale el frijolito, eh Recuérdalo siempre Bueno, bueno, bueno Está sencilla Tan sencilla Tan sencilla ¡Frijolito! ¡Frijolito! ¡No! No está sencilla, Kiki No está sencilla, güey ¡No! ¡Kiki! ¡Sal de ahí, güey! No, es que está muy cabrón Sencilla, güey No, es que se te sale más así, güey Es que las fúrguen ¡No! 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 Rímatela, Kiki ¡Rímatela, güey! ¡No, eres un pendejo Kiki no puede hacer nada, güey! Neta Vamos bien, vamos bien Vamos bien, vamos avanzando, eh Por la patrona Lo voy a hacer por la patrona Ahí va Ahí va, ahí va De una ¡El pinche guapo, el pendejo! Ah, güey No hay pedo No hay pedo Oh, el ojo que está más bueno, güey Órale, pendejos Por eso no voy a la hijo, culero ¡Ole, ole, ole! No, no me siguen la hijo de ustedes, güey Sí, güey Joder, pendejo ¿Qué crees? No, Kiki ¡Kiki! Después platicamos, güey Después platicamos ¡Oye! ¡Kiki! ¡Ay, güey, qué pedo! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey, ah, güey, Kiki! ¡Ah, güey, ah, güey! ¡Este no va a pegar! ¡Este no va a pegar! ¡Ah, güey, pa! ¡Ah, güey, pa! ¡Ya, ya, ya! ¡Lo hicimos mierda, güey! ¡Estamos bien! ¡Tengo tres vidas, tú dos! ¡Se puede! ¡Que nos toque uno sencillo! ¡El de los caramelos! ¡Eh, no! ¡Ese está bueno! ¡No, la rocaleta, la rocaleta, güey! ¡Ay! ¡El frijolito! ¡Kiki! ¡Ah, el frijol, güey! ¡No, me pegó el otro, güey! ¡Kiki! ¡El frijol! ¡Nomás esquíbalo, mano! ¡Frijol! ¡Ay! ¡Me pegó el otro! ¡Oh, güey! ¡Kiki! ¡No, güey! ¡La estás trolleando bien, cabrón! ¡Kiki Chile, güey! Espérame, espérame, Kiki, espérame Porque creo que ya fueron tres Creo que ya fueron tres ¡No mames, güey! ¡No mames! Ya fueron tres tan rápido, Kiki ¡No mames! ¿En qué momento hicimos esto, güey? Ya estuvo, güey Y todo el mundo está apostando que no se me hace, güey Ya estuvo bueno No, no ¡Última! ¡Última! ¡Por favor, cabrones! ¡Última! ¡Soy hombre de palabra! ¡Soy hombre de palabra! ¡Apago! En estas, dale, dale otras tres Otras tres vidas Otras tres vidas Otras seis Otras seis Cancela metapredicción Habíamos dicho nueve Habíamos dicho nueve, mamá huevo Faltan seis Faltan seis, te lo juro Que sí lo vamos a ganar, eh Sí lo vamos a ganar, definitivamente Listo, listo Ya, güey, ya, ya Jugar serio, eh Tres y ya Tres y ya ¡Pérate, Kiki! ¡No, pendejo! Ya, güey Me va a pegar, güey Me va a pegar Volver a intentar, volver a intentar Sí, sí, sí Seis Habíamos dicho Gracias, D Gracias, cabrón Por esos bits Ok Ya, definitivamente Sí se puede Última seis, mano Última seis Última seis Me cae de madre Por la patrona, eh Por la patrona Si no que se muera cuca, mi perro Tal cual Venga, güey Estoy dando todo, güey Estoy dando todo en el huevo Seis, te lo juro Seis Nomás necesito Mi memoria cerebral Necesita Ok, dale, dale Dale, dale, dale Se puede, pa Volver a intentar Volver a intentar, güey Volver a intentar Sí, sí, sí Un, dos, tres Nos vamos Nos vamos, Recio Para toda la gente F Kiki Rífatela, cabrón Rífatela, por favor, güey Ah, me la pela el pinche mono Me la pela Me la pela Me la pela Me la pela De una Pinche dedo, güey Pinche dedo De veras, güey ¿Por qué bien? Ay, ay, ay Ay Me rozó la cola, man Corre, dale Kiki Kiki Kiki, pendejo, güey No te hiciste pa' la esquina Ay Te amo Sigue así, gordito X, de Buena, güey Buena, buena, buena Ya está hecho mierda Ya está hecho mierda ¿Qué nos vas a traer, pa? Muchísimas gracias, eh Muchísimas gracias, cabrón No, este No, mames Nada más brinca Nada más brinca, men Güey, frijol No No Ágale Ágale, Jiki Ágale, quédate arriba No No El frijolito El frijolito El frijolito, güey ¿Dónde, dónde es? No, mames Llevamos dos Llevamos dos La rocoleta Sí, sí La rocoleta Es todo Es todo Es esta parte, güey Jiki ¿Por qué me hizo mierda, güey? No Eso, eso, Kiki Troleo, pa Troleo ¿Qué, qué? No, porque Me disparó, güey No Llamero, güey Estábamos a una mierdita Te lo juro Me caí de madre Llevamos una Una de seis Una de seis Neta, me caí de madre Una de seis Vale, dale rápido, Kiki Dale, nombre ese de Dios Esta la estábamos haciendo bien Esta la estábamos haciendo bien Soy hombre de palabra, güey Se los juro Este está sencillo Este está sencillo Porque sigue Sigue No, mames Güey Es que Está sencillo Porque sigue el mismo Pinche patrón estúpido Como chingados Es un de seis ¿Estamos entonces? Como chingados Es un de seis Que tengo tres ¿Ves? Me pegó por culpa de él, güey Oye Es el más fácil, güey Ya no puedo Con esta pinche vida Ya voy a pagar, Kiki Ya voy a pagar Ya te vas a la madre Tengo un chingo de presión Pendejo Ni que fuera a la Copa América Me van a chingar así, güey Ya perdimos, güey Ya perdimos esta, güey También, ya Dos de seis, cabrón Dos de seis Dos de la chingada, güey Nomás esquiva Nomás esquívalo, men Pinche hombre troll, güey Pinche hombre troll, cabrón No puede ver hacia arriba, men Es el frijol, güey Es el frijol, güey Esquívalo nomás El frijol se muere de hambre, pendejo Casi Dos de seis Dos de seis Vámonos rápido Esa, esa ya Esa ya Tranquilo, tranquilo Se puede, eh Dos de seis Se puede Habíamos dicho nueve Habíamos dicho nueve A las nueve A las... Ay, qué pendejo ¿Para qué has saltado, mano? ¿Para qué has salido? Es tu habilidad, güey Ese cabrón, güey Es tu kriptonita, güey Sí, pendejo Te va a pegar Te va a pegar Ya, Kiki, déjame Ya estoy hasta la madre Kiki Es tu debilidad, ¿sabes tú? ¿Esto es debilidad? Pendejo, güey Agárate con el Tumtum Compadre ¿Qué pasó, compadre? Y el Tumtum me cae muy bien Esta semana va a jugar con el Warzone, güey Si Dios quiere Qué chingón, güey Ay Pásate el arriba En la plataforma O... Ay, órale, pendejo Ya le sé, güey Ya le sé Órale ¿Qué hubo, papá? Ay El frijolito El frijolito No Te lo dije Kiki Frijolito, men Llamelo, Kiki Hemos llevado muy lejos No se muere, güey No Kiki Sálvame Kiki Rífatela, güey Rífatela, Kiki Rífatela, güey El waffle, güey Está muy sencillo El waffle Cambia de arma, güey ¿Qué es esa mierda? Cambia de arma ¡Frijolito! ¡Frijolito! No Buena, Kiki Buena, güey Mendejo La escopeta, la escopeta Se puso a trabajar este pedo Va a avanzar Va a empezar a avanzar Rífatela, pa Rífatela ¿Qué hago, güey? Se muere de hambre el puñón Se muere de hambre Últimas tres Últimas tres No le pedí más beats Le pedí más vidas Últimas tres, mano Soy hombre de palabra Te lo juro Sí sucede Sí sucede Sí sucede Tranquilo Estuve fe, güey Van a recordar este día Como si fuera un puto día Oye Hijo mío Me acuerdo cuando el mañana jugó con Kiki La gente no tuvo fe Y ahora ya ¿Ves esos dos Dr. Simis que tengo ahí atrás? Es que no te quitas de ahí, güey Estás viendo y no ves Yo salté con Dash ahí, pendejo Esta es la buena, güey ¿Lo sientes? Esta es la buena, eh Me tiembla el huevo Cáncer de huevo se me hace Ahí está Ahí está, ahí está Sencillo, sencillo Güey, tenemos tres y tres videos, güey Oye, ¿no te había quitado una a ti? Eh... Hack ¡Ay! No, no ¿Cómo era el superpoder? ¿Cómo era el super... La ve, la ve, la ve Ok, ok Con el Dash, mano Acuérd... No, pero guárdalo para el final Se me hace, loco Sí, sí, para el castillo, ¿no? Cuando termina El Dash, mano Acuérdate, el Dash El Dash Siempre tienes un Dash Acuérdate, acuérdate Eso, eso, Kiki Güey, ¿lo estamos haciendo como jugadores profesionales Del pinche Fortnite? Órale, pinche frijolito Te construyo ¡Ay! ¡El frijolito! ¡Chinga a su madre, pinche frijolito! ¡Buena, Kiki! ¡Lo siento, se me ha venido! ¡Ah! ¡Hue, estás en ultra distinto, güey! ¡No mames, Kiki! Ya mero, ya mero, men ¡Ay! ¡Ay! Sentí que nos iba, eh Sentí que nos agarraba el pendejo Dos y dos vidas, men Dos y dos vidas Esta es la que a ti te gusta, güey Mi debil... ¡No, mano! ¡No, no! ¡Te dejo! ¡Es tu debilidad definitiva! ¡No, mano! ¿Qué estás haciendo, güey? ¿Qué estás haciendo? ¡Ya la estás tragardeando! ¡Ve, ya la estás tragardeando! ¡Oye! ¡Estoy hecho mierda ya, güey! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Una, güey! ¡Dos! ¡Faltan dos! ¡Faltan dos! ¡Faltan dos! ¡No se puede volver a aprender, güey! ¡Son las reglas del diablo! ¡Ya tenemos el waflo! ¡Ya ya está! Esta sencillo, esta sencillo, tranquilamente Tranquilamente Este se hace mierda ¡El dash, el dash! ¡Acuérdate del dash! ¡Ese nunca lo usas, güey! ¡Sí, güey! ¡Ya mamaste palo, eh! ¡Ya mamaste! ¡Oye, cómo lo hiciste! ¡El dash! ¡Troleo! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Uy! 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 ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Vámonos a la merca! ¡Órale, culón! ¡Órale, órale! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Cuatro vidas! ¡Ah, es que tú tienes más vidas! ¡Pero haces menos daño! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No mames por manco, güey! ¡Es el manco! ¡Pues sí, es el manco, güey! ¡No mames! ¡Águale, Kiki! ¡Águale, Kiki! ¡Águale, piénsale bien! ¡Frijolito, frijolito! ¿Te lo dije o no te lo dije, pa? ¿Te lo dije o no te lo dije? ¿Qué? ¡Está naciendo yo otra que a quien te ayude a mi pija! ¡Águale! ¡Kiki! ¡Pero el frijol, güey! ¡El frijolito! ¡Wey! ¡Este hijo de su perra madre está muy difícil, güey! ¡Es de brincar nomás, güey! ¡Pero el frijol, güey! ¡Dale, frijol! ¡Kiki! ¡Ves, papi! ¡Dale, güey! ¡Kiki! ¡Ah! ¡Frijol! ¡Wey, la estoy trajardeando machín! ¡Frijol, Kiki! ¡Sátele! ¡Dale, dale! ¡Hazlo mierda ya! ¡Hazlo mierda! ¡Se muere, güey! ¡No, joder! ¡No, joder! ¡Ah! ¡Ay, Kiki! ¡Ah! ¡Dale, Kiki! ¡Ya no puedo, güey! ¡Frijol, frijol! ¡Ah! ¡Kiki! ¡Ya no puedo, men! ¡Oye! ¡Muere, güey! ¡Es eterno esta mierda! ¡Párale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wey, lo tuve que usar, güey! ¡Lo tuve que usar! ¡Ya estaba hasta la mierda! ¡Guarda el tuyo, men! ¡Guarda el tuyo! ¡Kiki! ¡No, Kiki! ¡Kiki! ¡No, mames, güey! ¡Ya estás troleando, ya! ¡Kiki! ¡Al chile, güey! ¡Si la perdemos, Kiki y tú y yo ya no vamos a ser amigos, güey! ¡Me cae de madre, Kiki! ¿Cuántas nos quedan? ¿Cuántas nos quedan? ¡En la última! ¡No, mames, que es la última, güey! ¡Púbico difícil! ¿Qué dice Aldo? Último y a mi miel ¿Qué dice Aldo? ¡Picho vendido, loco! ¿Qué dijo? ¡Eres un vendido, güey! ¡Eres un fichero vendido! ¡Pendejo! ¡Tú apagaste por 10.000 bits, puñetas! ¡Tú apagaste por 10.000 bits! ¡Oye! ¡Ya, banda! ¡No! ¡No, no, no! ¡Espérame, espérame, espérame, espérame! ¡Espérame! Si en algún momento tuvieron fe en toda esta carrera que he tenido como streamer, güey Les pido, por favor Que levanten sus manos desde su casa, güey Como Goku Aquella vez que dice ¡Levanten sus fuerzas, por favor! ¡Para hacer la Heikidama! Y hasta las levantaba todos El maestro Roshi ¡Paz, descanse! El maestro Roshi Gran maestro ¡Vivo, güey! ¡Le pido, por favor! Ya, pendejo, no todo es un TikTok ¡Puñatas! ¿Está vivo, güey? No, dice Ya, pendejo, no todo es un TikTok Te voy a callar Te voy a callar, pinche 10 10 Dale, pa, dale, dale Rípatela Rípatela, cabrón ¡No! ¡Pendejo! No, me arruinaste la vida, Kiki Me arruinaste la vida Oye, ese pendejo vuela, oye No, me pegó, me pegó ¡Me pegó, güey! Pinche bolita mamadora ¡Mira! ¡Mira, mierda! ¡Kiki! ¡Wey! ¡Qué haces! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Kiki Kiki se desconectó el control, güey ¡Kiki! ¡Kiki! ¡Conéctalo, güey! ¡Conéctalo, mierda! Y lo matamos ¿Pero? ¿A costa de qué, pendejo? ¿A costa de qué? Güey, tenemos una vida cada uno ¿Qué se hace? ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Un gusto Jugar contigo Grande Kiki, grande No ya chingar a su madre Gracias por ver el video